Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar